Calma ya no vayas tan deprisa Suéltame la camisa, con esto no puedo más Te dije en los meses que han pasado Que soy un hombre casado y no me vayas a buscar Ya no me interesan tus mensajes O quiere que nos cachen, eres mala, ya lo ves Porque también tienes tu pareja Lo digo con certeza, es tan mal de la cabeza Centrarte por tu bien El que se enamora es el que pierde Y la velada de esta noche será la última vez Ahórrate, todo eso son detalles Mi amor yo nunca fallo y menos a mi corazón Todos los besos que disfrutamos Quedarán en el olvido, todo ya se terminó El corazón te lo hice en pedazos Lo que solo fue un rato Te estabas enamorando Lo bueno se disfrutó Que no se entere nuestra gente Que somos delincuentes en cosas del amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.